El arcángel Uriel tiene que ver con dos cosas, con la paz y también con la abundancia, con la abundancia en todos los términos, abundancia material, abundancia económica, abundancia amorosa también incluso, ser una persona abundante, ser una persona generosa, que las cosas se te den, que los cambios lleguen, porque cuando uno no es abundante no llegan los cambios, como que se estanca todo, como que los caminos se cierran, como que todo... Eso como que la plata llama a la plata Claro, entonces cuando tú estás en un camino de abundancia, todo lo que tiene que ver con generosidad, con manifestación, con que las cosas lleguen, empieza a producirse y empieza a abrirse todo este campo, entonces al arcángel Uriel uno le tiene que rezar cuando quiere materializar, cuando quiere manifestar, pero de todo tipo de manifestación, o sea tú quieres materializar dinero, arcángel Uriel O sea si estoy en un proyecto, me quiero embarcar, quiero ser una mini empresaria, tener mi pyme, ser una mujer emprendedora, Uriel, ese es el personaje Ok, Salfa, tú eres un hombre que hay que transparentar, no solamente un hombre que trabaja en la televisión y para la gente y para la televisión, sino que eres un hombre que constantemente se está reinventando laboralmente, y por qué no decirlo por consecuencia, con luquitas que caen ahí también, eres un hombre que siempre está en constantes y distintos proyectos ¿Te gustaría hacer una pregunta al respecto? No me iba a decir ahora Hombre generoso Hombre generoso Sí, bueno, una de las grandes satisfacciones de hacer proyectos es darle trabajo a la gente, y algo que yo siempre me he propuesto es que siempre trato de ser el jefe que yo quisiera tener De ser el mejor jefe Empático Repetuoso, empático, que sepa escuchar Comprensivo Comprensivo, entendiendo a los demás y que no todos tienen sus buenos días de luna a domingo Entonces, con respecto a lo mismo, siendo que, debo decirlo, así como se me ha entregado, siempre he tratado de dar, nunca me ha faltado Quiero hacer una pregunta Quizás una serie de proyectos en los que estoy, y en los que estoy hace un largo tiempo, a veces chocan con mi paz Entonces, quiero preguntar si alguien está interviniendo en mi paz Para no poder hacer con todo el poder que yo quisiese todos estos tantos proyectos que están hace un buen rato Y tantos que me proponen porque están por venir Y donde mucha gente está implicada Si alguien interviene en esa paz Primero vamos a cortar el vínculo con el Arcángel Chamuel Cortamos el vínculo con el Arcángel Chamuel Cortamos el vínculo con el Arcángel Chamuel Cortamos el vínculo con el Arcángel Chamuel Lo tomamos con la mano izquierda como siempre Y consagramos este péndulo al Arcángel Uriel Para que nos dé todas las respuestas necesarias en términos de temas de abundancia y manifestación Consagramos al Arcángel Uriel Lo consagramos al Arcángel Uriel Arcángel Uriel Te invocamos a través de este péndulo Para preguntarte por Juan Andrés Salfate Respecto de sus nuevos proyectos Y la pregunta en específico es ¿Hay algo o alguien que esté interfiriendo en la paz de Juan Andrés para poder materializar estos proyectos? Claramente está rotándose a la derecha y eso significa que hay algo que está interfiriendo en esta paz ¿Quieres preguntar algo más específico? Sáquelo Bárralo Bárralo Que lo limpie Sí, que lo limpie ¿Arcángel? ¿Preguntaste algo o alguien? Sí ¿Ya? Sí ¿Arcángel Uriel? Porque... Claro, podría ser algo Pobrecito él o ella O lo que sea 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 No, lo quiero para mi vida ¿Se te creen? ¿Se te tenía alguna idea de quién puede ser? Yo todo esto lo he estado pensando Después de lo que me dijo Carla Lamentablemente en eso Lo que he aprendido ¿En serio? Es que por cada cosa que uno hace Y que te vaya bien Hay alguien que le molesta a eso, fíjate ¿Tú crees que tiene que ver con las envidias? Puede ser envidia Sí, es curioso, fíjate Yo, eso es algo que he tenido que luchar Durante toda mi vida con eso Dicen Salfa que Por cantidad de luz hay cantidad de sombra Sí Mientras más luz tú generas Más sombra llega Claro Es por eso que siempre Toda mi vida he tenido que hacer Algún trabajo personal Cuando a ti te va bien En cualquier aspecto También va a llegar El polo opuesto A votarte ¿Y cómo se limpia eso, Carla? Eso pasa siempre ¿Se vive con eso? Claro, se vive con eso Pero tú tienes que vivir También limpiándote Hacerlo parte de tu vida Abrir tus caminos Como bañarse casi Ahora podríamos Como él pide Barrer a esta persona O hacer esta limpieza en particular Y podemos hacer un trabajo Conjunto Del Arcángel Miguel Con el Arcángel Uriel Para que el Arcángel Miguel Te dé la protección Y elimine toda esa negatividad O esa energía negativa Y el Arcángel Uriel A su vez Ayude a que esto Signifique una apertura De caminos En términos de materialización De un proyecto Entonces vamos a pedirle Al Arcángel Uriel Junto con el Arcángel Miguel Que desde ahora ya Comiencen a limpiar El campo etérico De Juan Andrés Salfate Para que nada perturbe La consecución De estos proyectos Y comiencen ya A materializarse Con paz Yo voy a ayudar También Está limpiando Vibra harto Limpió bastante Y ahí está parando Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué significa que vibre harto? Dijiste vibra harto ¿Qué hiciste Salfa? Perdona Porque acá ocurrió Algo diferente Particular Hay algo que nosotros No sabemos Que no manejamos Pero que Salfa En realidad Se ha hecho Desde siempre Desde hace muchos años Un trabajo súper insuspectivo Y que tiene que ver Con lo espiritual ¿Qué hiciste? No sé si vamos a alcanzar A mostrarlo No Yo creo que voy a dejarlo Por otra vez Porque Porque me muere Más del tiempo que tenemos Porque lo podría demostrar Con mis manos Nada Puedo abrir y cerrar puertas De la mejor manera Para que entran ciertas cosas A voluntad Pero Uno se descuida Y deja la puerta Entreabierta muchas veces Entonces En este proceso Digamos De cura Abro todas las compuertas Y acelero Un proceso así De pum De barría Que entre todo el cloro Y eso puede ser Que haya devorado Que haya sido Rápido el proceso Conmigo va a ser más cortito Es verdad Y cuando hiciste con el cuenco También fue más corto Cortito Lo acelera Así como para ayudar A la lama también Ahora tú decías Que vibró En algún minuto La limpieza Como que paró un poquito Me di cuenta Y empezó a vibrar ¿Qué significa eso? Cuando hay algún tipo De energía negativa fuerte De un tercero Y entre medio O una entidad O una entidad Claro Ahí empieza como a Solo muy breve ¿Te pasó algo con las manos? ¿Sentiste algo especial? Sí Yo puedo probar Sí ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo sé Cuando efectivamente Está pasando algo con mis manos Mis manos Limpias Normales Cuando pasa algo Es que es una locura verla Pero no me va a alcanzar Porque yo tendría que hacerlo ahora Se llena así como se rompen todos los vasos Se me queda marcados En puntos rombos y blancos Yo lo he visto Notable No, yo lo he visto Sí, bien loco Pero fue el caso Pero ya no Puedo estar normal ahora ¿Lo sentiste ahí? Como que se canalizara ahí Así que estuvo bien Bueno Así que me queda ¡Gracias!